Si nos dejas, haremos con este gato terciopelo Y aquí, juntito a los dos Cerquita de dos ¿Qué te pasa vos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero... ¿Gorda, tástico? ¿Será esto? ¿El problema es neurótico de Nel? Que de repente me odia, tiene que querer matar y me morce No, la silla... No, no, eh, no ¿Y también lo sí? ¿Rama? ¿Me di...? No ¿Me le voy a habilitar? ¡Cómate! ¡Cóca! ¡Ya! ¡No! ¿Qué hace? No, no, no ¡No me mastiques el pelo! ¡Dejes el cabrón! ¡Dejes el bocadillo! ¡Dejera! ¡Nah, mamá! Siento una anomalía en este bulto, señora Eso me prende Este paquete no es normal Chupetín de carne Decíle que le llego Que vaya abriendo la boca Alumbrame el paquete Porque no me veo Este paquete no es normal, eh No es normal este paquete ¿Qué pasa? ¿Es una linterna o estás feliz de verlo? Gracias por el maná, Cande No puedo hablar Gracias Porque si hablaste hace... ¡Está tan alto! ¡Escribí, forro! ¡Qué apa estás esperando! Escarapela de carne o escarapela de cuero El ojo del cíclope Anillo de... Sí, bueno El nudo de globo El balazo del vidrio El siempre sucio Dijo una vuelta también Me gustó Me dio mucha gracia La popa El propulsor, sí La araña pisada La araña pisada también El no me niegues El chiquis triquis Nomás dame luz verde Pa' poder irme bien riquis ¡Ah, puta madre! ¡Ah, Dios mío! La araña pisada es muy buena ¿Por qué tantas pastillas? Mirá, mirá, mirá Mirá el efecto del viento Por la ventana abierta Ah, no Era un bubo Pensé que era un efecto del viento Me gusta que los Me gusta que los bichos te dropeen Me gusta que puedas nadar Bueno, conmigo diciendo No podés nadar Foquita Vené Vené Nada Vené Para allá Ay, no estés mal No, ni merga Yo te juro, vení ¿Qué pasa? ¿Estás viva? Está excelente Nada, lo que dibuja aquí Dibuja May Pelotuda No, no, no No, no No sé si es una crítica a Sadako No 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 ¡Así! La puerta prendida de su amiga afeitadora Se puso ¡Me tiró un pobo! no saca pongo acá hay trolas y acá hay droga y acá hay joda qué hace qué hace qué hace hace ese experto jaja no me pega dos un put me quedo a correr ¿Qué le pasa a Goofy? ¿Yo? ¡Oh, ese boom! Bien, ese boom ¿Qué es ese boom? Ay, no se mueve, no tiene gracia ¡Una abeja! ¡Pum! Apagón Ay, la concha, es tu vieja Ay, qué piba, hija de... Ay, no, no, no No, no, fuera, no, no Me he muerto Ay, la concha 1, 2, 3 Ready for Creepy Mir ¡Ay, la puntísima madre que te parió! ¡Ay, Dios mío! ¡No seas mal! Estaba mirando Estaba leyendo la pintura de la pared ¡No seas mal! ¡Ay, la puntísima madre que te parió! Me olvidé Me olvidé que aparecía ahí Me olvidé que aparecía ahí la señora ¡Ay, la concha de tu vieja, Leandro! Fue Leandro, ¿no? Eso de forro ¡Ay, Dios mío! Posiblemente lo que tengo que hacer es empezar a buscar los huevos Y ponerlos en esa canasta ¡Ay, la concha de tu vieja! ¿Qué es esto? Eh... Un nene, boluda There is only one thing worse than a rapist Boom A child No Dale a tu cuerpo alegría, Magarina Que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Magarina ¡Eh, Magarina! ¡Ah, la concha! ¡Ah, la concha! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿No viste eso? ¿Viste eso? ¡Puta madre que te re parió! Me voy a morir otra vez ¡Arre! Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz ¡Ay, un abrazo! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Basta! ¿Entendés? ¡Para de asustarme! ¡Para! Ahora no es lo que me da Un ataque me da Un shock Un shock estoy Miedo Miedo tengo miedo Miedo Tengo miedo Miedo, 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 miedo De reversa, mami De reversa Agachadita, agachadita, agachadita ¿No? ¡Sí! ¡Oh, es un montón! O sea, lo único que espero Mínimamente Lo único que espero Es que sean Culo De clipear O sea, ya que me va a dar Un bobazo En vivo Yo que estoy todavía Convalesciente Que me estoy recuperando Del COVID O sea, espero que Mínimamente estén clipeando Junto con el rey de Asoma la manita ¡Ay, ya! ¡Ay, la putísima madre Que te repario! Toda me cagué No me cagué Me re cagué Toda Caca Entera Hasta agarró Y se tomó caca En este momento Diarrea Lípida Por toda mi pierna Corriendo Escurre Hace ruido Escucha ese ruido Escalca